Gracias, presidente. Recuerdo todavía el día que comparecía en nuestra comisión la ministra de Servicios Sociales y de Sanidad y nos proponía un diálogo durante toda esta comisión. Y lo felicitábamos por ello. Hoy tenemos que felicitar al grupo proponente por traernos a debate en esta comisión el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Espero que, esta vez más, el Partido Popular continúe con ese espíritu de diálogo. ¿Y por qué creemos necesario debatir en esta comisión el plan concertado de prestaciones básicas? Porque apostamos y creemos que es el modelo de gestión del desarrollo del sistema público de servicios sociales, porque es la forma tripartita que tienen de cooperación interadministrativa y porque permite garantizar el acceso sin discriminación alguna a todas aquellas personas que están en situación de algún tipo de necesidad. Y, en este sentido, presentamos una enmienda de adición que nosotras creemos que es necesario apostar por el plan concertado de prestaciones básicas, pero que quede reflejado en los presupuestos generales del Estado. ¿Y por qué creemos importante que quede reflejado en los presupuestos generales del Estado? Porque, como ya han comentado, en el último presupuesto general del Estado, en el 2012, el plan concertado de prestaciones básicas se redujo a 47 millones de euros y, durante los años 2013, 2014 y 2015, se volvió a reducir por debajo de los 28 millones de euros. Lo que a nuestro grupo nos parece que es una verdadera aberración social y una sinvergonzonería más de la que nos tiene acostumbrado el Gobierno, en este caso el Partido Popular, que inicia procesos de desmantelamiento de los servicios sociales públicos y hace una reducción del 42,4 % del presupuesto del plan concertado de prestaciones básicas, dejando a más de tres millones de personas sin atención. Y no lo decimos nosotras, lo dice el Consejo General del Trabajo Social. Y justo con esta nefasta gestión coincide también con el estado de emergencia social en el que vivimos, donde más del 28,6 % de las personas se encuentran en situación de riesgo de pobreza y de exclusión, y donde el 7,6 % de las personas siguen en situación de pobreza severa, señores y señorías del Partido Popular. Y no lo decimos nosotras tampoco, lo dice la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Así que, señorías del Partido Popular, han recortado, han desmantelado, han privatizado los servicios sociales públicos, cuando más eran demandados y cuando más eran necesitados. Y han dejado solas a las corporaciones locales, a las Administraciones más próximas, a los ciudadanos y a las personas y a la gente en general, que son las que reciben las demandas y la presión de todas las personas que se encuentran en situación de necesidad, incluso llegando a asumir estas corporaciones locales los costes de los servicios y de los recursos para hacer frente a las necesidades y a la emergencia social que vive nuestra ciudadanía. Para concluir, señorías, siempre nos encontrarán en la defensa de los servicios sociales públicos, universales y de calidad. Por eso, hoy votaremos sí a esta proposición de ley, siempre y cuando se tome en consideración nuestra enmienda de aprobar en los presupuestos generales del Estado un aumento del plan concertado de prestaciones básicas, porque lo que hoy está en juego realmente es la garantía de los derechos sociales. Muchas gracias, presidente.